a ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos como estamos todos yo soy Alancito por si no me conocen disculpen si les hablo bajito aunque a veces pues ya hasta se me olvida la hora que es y subo mi propio volumen son las 2 y 40 de la mañana vamos a tocar el último vídeo que Dalancito Pambisito ha subido a su canal principal sobre Grefg está interesante pero a la vez es complejo no crean que es tan sencillo claro que si nos jugamos por la moral ya ya me dirán a ver empezamos con este tweet vais a flipar con el vídeo de hoy en el canal os vais a enfurecer de manera exagerada yo estoy que salto de la silla que rabia me está dando seguimos acá creo que este es literalmente el último vídeo que esperaba sacar hoy de Grefg o David o como lo llaméis ha dejado a una pobre anciana sin agua casi sin luz y congelándose a menos cero grados desde hace cuatro años para extorsionar la cosa de mi abuela sinceramente estoy sorprendido sabía que Grefg era un estafador un peligro al volante y un mentiroso compulsivo pero lo que nunca esperé decir de forma no irónica es que sea un maltraga que de ancianas ya saben que algunas palabras no las mencionamos para que papito youtube no se moleste y eso por no hablar de la cabeza que le dejaron en la puerta de una muñeca al estilo el padrino no sé quién se cree este tipo si no sois miembros aún os lo recomiendo encarecidamente además tendréis acceso al chat de inversores que tenemos un discord que no es estafa es real en serio yo no estafo como el Grefg aprovechando para tirarle más mierda al Grefg y para promocionar su ya saben pues no su discord su enlace bien ahí Dallas bien ahí y aquí se filtra miniatura del nuevo vídeo de Grefg y cambié su biografía de twitch y esto desahució a una anciana de 80 años hola me llamo David yo no sabía que se llamaba David la verdad aunque me gusta estafar niños acosar abuelas de 80 años y extorsionarlas esto lo ha puesto el mismo Grefg en serio muchos dirán que le quedan no y aquí que dice lo mismo y este es lo mismo que locas es como que lo está lo está viendo en forma de mofa no en forma de burla que le queda también ahorita vamos a tocar el tema si muchachones estos son los tweets que ha puesto nuestro amiguinjillo de la cita pambesito este es el vídeo ya lo vamos a resumir no reaccionar porque si no el vídeo se nos va a hacer bastante largo si a ver Dallas empieza su vídeo diciendo que lo del título que tenemos acá o sea Grefg está a co a mi abuela en serio todavía pone desde hace cuatro años pues no es clickbait no es fake pero inmediatamente luego dice y a pesar que no es mi abuela sí sí que es una señora de 80 años o sea ok tiene 80 años pero no está abuela por lo tanto si sería clickbait porque no toda la info del título es correcta no yo pues asumo perfectamente que lo puso así para jalar más visitillas y normal por por eso porque pues no voy a hacer un escándalo porque yo también hago clickbait de hecho hace semanas estaban unos pendejos jode y jode con el vídeo de Dallas y la galera que subí no que haya puesto que defendía la galera pero en el mismo vídeo aclaró que le da una ayudadita le da una mano y se mantiene neutral quisiera ver que esa gente esa misma gente pendeja que es pues que se quejada conmigo vaya a quejarse con Dallas de sus clickbaits que acostumbra a poner mucho sin él y yo no somos los únicos hay varios por ejemplo Javi con el vídeo de Germán responde a Dallas en verdad Germán no responde a Dallas da una respuesta pues en general aunque sí que se puede tomar como que podría ser para Dallas pero no es no es segura pues no donde está la otra por ejemplo aquí se filtra foto íntima de Ari Gamples esas fotos pues al parecer no son de ella nos no no estamos seguros no estamos seguros pero pues él lo pone ahí y normal normal este como digo yo no me yo no me quejo de los clickbaits pero quisiera quisiera ver que estos manes que se han estado quejando conmigo pues también se vayan a quejar con él por los clickbaits no la ligraba con Dallas acá por ejemplo este Orslo que habla de su amante que amante que amante si estuvo nada más con ella y él no sabía no sabía que pues este bueno según lo que dice él no que la chica tenía su novio no él se enteró después del hilo pero como que suena pues llamativo no la ligraba con Dallas se dice que ha sido así pero no estamos seguros eso lo dice Ricky Eddy en fin en fin volvemos con el video ¿no? a ver resumiendo esto ya empiece con lo de título ya nos da una intro de King's Grefg ¿no? recomendando sus vídeos anteriores que le ha dedicado como lo del tema de los Yairpods su exceso de su exceso de velocidad en Andorra no menciona lo del esquema piramidal pero como que también entra ¿no? quizá no se acordó no sé ya nos dice que hay un medio de prensa en Andorra o sea nos dice que hay un medio de prensa en Andorra que ha difundido una noticia aunque está en idioma catalán pero él lo traduce y esa noticia nos cuenta según él que Grefg adquirió un inmueble en agosto del año del 2020 pone las fotos del edificio aquí pues ¿no? como ven de la parte externa con sus ventanas que están rotas sin protección y Dallas nos cuenta que hay una señora anciana ya de 80 añejos que lleva 35 35 añejos aproximadamente viviendo en ese edificio de forma legal o sea no es una ocupa y paga su alquiler de forma normal mensualmente 35 años y bueno como Grefg ha comprado ese edificio que se asume lo quiere para reformarlo y hacer qué sé yo un casino con harto alcohol drogas mujer suela si juegas de azar a ver no se vayan a molestar por lo de mujer suela si eso viene de un meme no se lo no se lo tomen a pecho no me vayan a afundar es de un meme eso ya volviendo se dice que Grefg ha conseguido que todos los inquilinos de allí se vayan menos la abuela de 80 años que tiene un contrato verbal o sea no no es escrito desde desde hace 35 años estamos hablando desde 1989 años o sea antes de la primera ley de arrendamientos de Andorra por lo tanto sería vitalicio no y Dallas pone las noticias pone algunas fotos y también da info da info de en general no de Andorra y bueno puesto que Grefg no conseguía por la vía rápida sacar a la ancianita ha estado haciendo obras de vaciado de finca arrancando los ventanales ha dejado abiertas las ventanas bajando las persianas para que no se vean los hechos desde el exterior etcétera 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 haciendo que el inmueble quede expuesto al frío al grado de que las mismas tuberías se queden congeladas y por ende las ceñitos se quede incluso sin agua caliente a ver yo que he ido a Andorra sé que las temperaturas son bien bajas no he estado en época de nieve pero sé que sé que nieva o sea bañarse con agua fría en época de invierno ya háganse háganse pues este la imaginación no debe ser un delirio un delito un delito y no contento con eso se dice que desaparecieron o sea desaparecieron rotos a golpes los apliques del edificio la decoración de la entrada una silla que usaba la abuela cuando volvía de comprar las puertas del garaje marcados de amarillo más o menos eso es así como lo traduce Dallas no en su en el idioma catalán que dice que puede estar mal traducido pero lo más turbio lo más turbio es que un día la viejita encontró la cabeza de una muñeca de capic se dice que Greff y los suyos pues obviamente se han negado de que hayan sido ellos los autores de ese tema pero Dallas como que lo confirma no para él no podría ser otro porque nadie conocía la noticia nadie estaba enterado como que pasa desapercibido yo la verdad no puedo decir si eso no si eso no porque pues de haber sido así también pueden haber sido fans de Greff no locos trolls que viven en alrededores que se yo y me dirán pero eso no ha pasado en los 35 años que tiene la abuela viviendo pues esa info no la dice la noticia no es más limitada ya sería algo más rebuscado y a ver no digo que Greff no puede hacer porque yo no tengo por qué defender defender al man o sea no 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 me da nada de beneficio no ayudarlo entonces no digo que Greff no puede hacer no tengo por qué defenderlo pero Dallas basa su acusación en cómo Greff la quiere sacar no que ha estado recurriendo a tácticas rastreras lo que es lo que se sabe es que ya no ha vuelto a pasar pero si en verdad Greff ha sido capaz de eso sería pues bueno sería un mal tipo no un mal tipo no una mala persona por qué porque si no una anciana de 80 años esas cosas no creo que se las tomara ligera es que incluso me imagino un escenario hipotético un universo alterno en que ella puede estar sufriendo del corazón y la cataplum no un infarto un paro cardíaco que se yo uno nunca sabe y va pensando pensando ahí las cosas me gustaría saber qué clase de muñeca ha sido como así como ha sido eso exactamente y pues obvio no no se va a saber pero para ustedes qué significa ver la cabeza de una muñeca en la puerta de su vivienda brujería dudo que Greff esté metido en eso o sea no necesita no necesita recurrir a eso para que tenga éxito mayormente la gente la gente se mete en la brujería por temas de querer ser exitoso no como para que le vaya bien de forma económica o para hacer daño a otras personas pero imaginándose a Greff metiéndose en temas de brujería para hacerle daño a una pobre anciana o sea me parece surrealista me parece irreal ya intimidación ya eso lo veo más posible intimidación dando a entender que la cabeza de una muñeca representa la cabeza de una persona a ver pónganme en los comentarios para ustedes qué significa la cabeza de una muñeca de una muñeca ya de capi a ver la noticia que nos le da las dice que Greff utiliza tácticas reprochables se pone también más fotitos donde están las fotitos ya mejor para que sea más chévere ya que Greff utiliza tácticas reprochables que incluso podrían considerarse responsabilidades por encima de lo civil y hasta de lo penal hablamos más o menos de hostigamiento acos hacia la viejita no pero bueno nos dice que la justicia decretó que Greff debía realizar los trabajos de mejora y que aún no se han hecho que la señora lleva ya cuatro inviernos viviendo en malas condiciones imagínense entonces Dallas critica el hecho de que a Greff le sobra la pasta y en lugar de negociar con la señora lo que hace es aburrirla hostigarla para que se vaya que a él no le importa dejar en stand by la construcción de su edificio que me imagino eso está pasando porque sabrán que hay obras no hay muchas obras que toman su tiempo y hasta años pasa hasta años pasan para que se ejecuten pero en todo ese tiempo ya ha habido demoliciones modificaciones cambios desguasados en perjuicio de la señora no o sea en pocas palabras Greff no ha llevado a cabo a las obras mínimas que la alcaldía le ha exigido para garantizar una habitabilidad digna para la señora alcaldía porque ahorita les cuento porque Dallas muestra fotos del edificio como ven en su estado al parecer actual actual de los documentos judiciales o sea no es que la señora haya ido a quejarse no es que la señora le ha tomado le ha tomado fotos si el noticiero en tal caso no no ha ido a quejarse no ha creado un hilo no ha creado un hilo me imagino que ni sabrá usar twitter pero que ella no ha hecho el escándalo que podría ser una persona más joven o avispada no y pues Dallas nos habla de que si tú tienes un contrato que era aplicable al momento en el que se hizo pues no es culpa de la abuelita en esa época era así y si ha sido hecho correctamente no tendrían que joderla en teoría más aún si la señora lleva a cabo un contrato vitalicio que es un contrato vitalicio pues bien contrato vitalicio lo que nos dice es contrato por el que una de las partes se obliga a proporcionar vivienda manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida durante su vida a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos no como quien dice que esté que esté dando algo no esté dando plata aquí también lo tenemos no miren es que se ha acabado ¿dónde estaba? un contrato de alquiler vitalicio al menos en España es algo similar a lo que antes se conocía como contrato de renta antigua o alquiler de por vida si bien la ley de arrendamientos urbanos de la que te hablamos hace poco aquí establece una duración mínima de los contratos de arrendamiento y no un tope máximo si el código civil es un apartado dedicado a los contratos de alquiler el que señala que estos deberán tener una duración determinada ya como para leer no pero ya tienen la idea no ya tienen la idea como para como para toda la vida vamos a volver para aquí ya a ver qué nos dice más dalas y como info en general pues que andorra tiene un poquito más de 80 mil personas viviendo allí y supongo que la cifra habrá aumentado un poco con la inmigración de los extremas no este ya saben ustedes los nombres están de sobra la cosa es que así como la abuela adquirió esa vivienda en 1989 se dice según la info que andorra estaba siendo gobernada hasta 1993 por dos señores feudales y en esos tiempos pues en muchísimos países incluyen el mío ya contaba con un sistema republicano no o sea sea en andorra no había una división de poderes como el poder ejecutivo legislativo o judicial imagínense desde 1993 recién que se estaba empezando como quien dice pues está posicionarse no porque era un país algo pobre y ya pues ya como que ha cambiado la cosa para bien por la inmigración de los ricachones o los adinerados no ahora que se ha vuelto pues un paraíso fiscal no la gente sobre todo los adinerados si me están entendiendo eso no pero bueno ustedes saben también que al pasar de los años pues las leyes se van modificando en este caso en favor de greff porque incluso dalas en una parte dice que no sabe cómo funcionan exactamente las leyes de andorra entonces su acusación a greff no no es tan sencilla dalas dice que greff o bien pudiera negociar con la abuela o tratar el asunto con el ex propietario o sea la persona que le vendió el inmueble porque él tenía que haberle avisado sobre la situación de la señora en teoría no sobre su contrato vitalicio yo creo que como han pasado ya más de 30 años y las leyes se habrán modificado le habrá chupado tres hectáreas le habrá chupado tres pingos no tres hectáreas de cacahuate al vendedor cobró su plata y zafa zafa ya no le importa el resto no que paz que se las arregle de greff la verdad estos asuntos de vivienda y arrendamiento son muy complicados les digo en mi caso particular cuando mis padres compraron la casa en donde vivía ya no vivo se hizo un contrato sí pero no estaba categorizado como tal y no se imaginan lo que se ha tenido que hacer para corregirlo porque los dueños de la casa se fueron de viaje al extranjero se seguían haciendo papeleos luego los dueños fallecieron se necesitaba sus firmas y pese a que se dice que tú puedes tener tanto tiempo en un lugar ya automáticamente no te pueden sacar no también es verdad que lo que lo mejor es tener todos tus papeles en regla para un futuro cambio de ley de arrendamiento que se yo uno nunca sabe hasta ahora se sigue con ese tema les digo que pues no es tan fácil y todo porque en su momento los papeles no se hicieron correctamente al 100% y se dificultó la cosa cuando los dueños se fueron al extranjero pues se ha vuelto todo un lío y me imagino que cada caso así tendrá sus propios tintes personales pero ya que más hay pero por acá por acá más que todo nos lee la noticia ya a verdad las críticas que greff por tratar de echar a la señora para su propio beneficio se critica que en vez de arreglar las cosas por las buenas y en beneficio de la señora como dándole una buena una buena tajada de dinero para que esté tranquila calmada y vea tranquila ya a su edad como que prefiere gastarse su dinero en otras cosas como viajando en jets privados desde Andorra a Madrid en vez de dársela a la señora pone un ejemplo pero a ver esa parte de la crítica seguro me van a fundar o me van a tirar caca pero me hace acordar me hace acordar algo cuando hay gente que les reclama a los ricos del por qué no donan a inglesias o le dan o le dan en su dinero a los pobres teniendo plata de sobra y Dalas te trabaja acá con el feeling no con el feeling el sentimiento de que greff tendría la obligación moral porque no puede no puedo decir obligación ante la ley que porque estoy viendo que la razón al parecer no se la está dando a la señora o sea la ley no le está dando la razón a la señora del en todo su esplendor la obligación moral de hacer que la señora tenga sus últimos años viviendo dignamente no esa es la crítica más o menos que Dalas que Dalas le da aparte de otras cosas entonces esto ya sería un extenso debate la verdad porque efectivamente si lo tratan del ámbito moral la gente lo va a fundar y creo que ya lo está ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo por acá a ver acá este comentario greff compró unos pisos y es la típica de querer echar a todos los inquilinos por las buenas o por las malas tiene una abuela helada en su casa porque no te quiere hacer no le quiere hacer las reformas correspondientes y conseguir echarla entre todas las cosas por acá rápido haters de Dalas expuso un caso de abu y desahucios y a la abuelita que cometió de greff bla 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 más no más y más y más acá porque Dalas es tendencia no mames si esto es cierto deja greff por el piso nota es la abuela no es la abuela de Dalas pero si es una señora abuela pero es que esté que esté mal todos hacemos clickbait pero no me salgan con que no lo es esto no hay más ya van a salir los retrasados a decir que Dalas está fundando a greff porque quiere joder los es la también puede ser también puede ser ok como lo ven ustedes pero bueno ya como les digo esto sería ya un extenso debate porque efectivamente si lo tratan del ámbito moral la gente lo va a afunar no este ya lo están haciendo pero otros dirán si la ley lo ampara greff por actualizaciones de la misma ley no tendría la obligación de hacer eso que lo pueda hacer por supuesto sí 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 pero ya verá él si lo hace o no lo de las refacciones cambios de mejora te lo compro sí porque eso está en la misma alcaldía le está pidiendo pero de ella que Dalas le reclame lo que greff haga con su plata o si se lo quiere gastar en una casa de oro un jet en un jet privado qué sé yo pues me suena un tanto pendejo un tanto hasta comunista y lo mismo que le he dicho con los ejemplos de adinerados ustedes saben que hay famosos que hacen donaciones millonarias y aplauso por ellos la verdad y hay otros que no que no prefiere que prefieren seguir su vida haciendo más inversiones haciéndose más ricos millonarios etcétera etcétera tú verías bien tú 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 o ustedes verían bien si tuvieran su empresa exitosa y luego un puñado de gente viene a criticarles que por qué no están donando a organizaciones benéficas ustedes lo verían bien o no no sé porque yo pienso que cada uno con su plata pues puede hacer lo que quiera no puede hacer lo que se le pegue la regalada gana por algo se lo ha ganado ya sea a base de esfuerzo inteligencia o por herencia también a veces pasa pero bueno es su plata si lo si lo quiere lo hace si no no quedan mejores los millonarios que dan ante la gente sí por supuesto pero demonizar a los otros tampoco lo veo bien aunque pues este caso de greff habla ya de un conflicto con una persona en específico no un conflicto en específico moralmente ante la audiencia me imagino que quieren que breff que greff no la joda que no la eche y si se tiene que ir que le pague una cantidad más que aceptable para que la ponga en otro lado para que descanse tranquila bueno no sé pero creo que la ley no lo está forzando a eso que puede hacerlo sí pero asumo que no quiere no hasta me imagino que greff seguirá en su cabeza porque voy a tener que pagarle o darle más de lo que debo si no me corresponde no es mi deber tengo plata puedo hacerlo sí pero no quiero no es mi deber algo así se irá no lo sé no estoy seguro pero la conclusión es esta no que la señora ha necesitado que se tomen medidas para paliar los efectos del desmontaje de los ventanales y alegando que no la pueden echar por su contrato verbal no de arrendamiento vitalicio y la empresa de greff que por cierto se llama greffito no que tengo que nombre tan original no diga que la mujer es la poseedora de dos pisos dos plazas de aparcamiento pero ha exigido pruebas documentales o sea greffito ya no diga que la señora pueda ser poseedora no pero este está está pidiendo pruebas pruebas en papeles del alquiler pero la señora no las tiene porque por época en esas fechas eran contratos este pues contratos verbales no no contratos este por tras papeleo según lo que se entiende no estamos hablando de 1993 pero lo que sí mucha gente podría también decirle a la señora es que a ver las leyes se actualizan las cosas cambian asegúrese señora asegúrese no sé viendo cómo va a ser si es que este llegasen a querer quitarle la casa miren ya no están gobernando señores feudales sino ahora el sistema ha cambiado que sé yo pero bueno greffito dice que la señora tiene otro lugar a donde ir que debería hacerlo no que debería de hacerlo y no debería entorpecer la reforma de su inmueble dice que no puede hacer las mejoras del inmueble que le han solicitado porque eso significaría un coste muy elevado por acá creo que lo ponen no acá ya está ya está hablando de otra cosa recordando no recordando sus sus polémicas pasadas la alcaldía piensa todo lo contrario no que los costes no son muy elevados todo lo contrario dalas pues se cabrea por eso y por su parte le tira más caca no diciendo que tiene para otras cosas superfluas pero no para lo que es debido y nos lee una parte de la noticia que la alcaldía va con sus exigencias no contra la señora paso rápido mientras que las obligaciones que tiene que tiene para greff van a paso lento de la señora hablo de que cumplan las resoluciones no que hay en su contra y esto es desde el 2 desde el 2020 pues no que greff ha adquirido ha adquirido ese ese inmueble entonces estamos hablando de 35 años que la señora ha estado ahí viviendo pagando pagando como se debe pues no al menos no se ha dicho que esté hasta de endeudada ni nada por el estilo entonces bueno dalas finaliza el vídeo diciendo que así como defendieron a cosco en la velada pues los streamers de turno no dirán nada y callarán sobre la situación de greff porque los premios es lan se avecinan no para el siguiente mes que viene y que los premios es la pues son una basura que no sirven para nada que apestan que no tienen no tienen peso y yo creo que yo creo que aquí pues ya valoración de cada uno no yo creo que mucha gente si le hace mucha ilusión ganarse su primer premio y a otras pues como que no le sienta bien sienten que no tiene no tiene el peso que se merece ya es depende de cada uno y así es básicamente este vídeo están fundando greff pues me imagino que si dejamos el vídeo aquí si señores pues bueno una reacción nos hubiese tomado más o menos una hora si aparte les he dado pues ciertas opiniones de lo que está pasando no es tan sencillo esto si si te haces en lo moral pues te irás te irás este apoyando a la señora no la ley tiene sus tintes tiene sus tintes y no no es tan sencillo no es tan sencillo si nos llegamos nos dejamos llevar por el corazón y que la pobre señora a sus 80 años quizá no tenga otro lugar donde donde ir aunque el greffito dice que sí y aún así si tuviese no tuviese pues eso de que de que dejes tu casa después de 35 años como que te puede chocar no o sea tiene muchos tintes estos señores los quiero mucho no más a la próxima sí